Buenas a todos, en las últimas horas se habla específicamente de la posibilidad de un cese de fuego entre Israel y, bueno, entre Israel puede ser y la administración Biden de Estados Unidos o entre Israel y de alguna manera el gobierno oficial del Libanon y digo especialmente entre Israel y el gobierno de Biden porque puede ser que Israel lo que esté intentando hacer es separarse amistosamente del Partido Demócrata para la asunción de Donald Trump, el pro-israelí Donald Trump Israel lo que no quiere es que se repite un escenario como el que ocurrió en el año 2017 cuando Barack Obama antes de pasarle el poder a Trump nos regaló una resolución muy anti-israelí del Consejo de Seguridad de la ONU la resolución 2334 que dice que Israel ocupa territorio más allá de la línea verde y que es territorio ocupado cuando desde el punto de vista técnico es un territorio en disputa para poder evitar un enfrentamiento, nada mejor que poder decirle a los demócratas que ellos lograron un cese de fuego en el Libanon ahora puede ser que el gobierno del Libanon no firme ese acuerdo formalmente pero de alguna manera lo acepte porque el gobierno del Libanon intenta de alguna manera recuperar el control de su territorio luego de que Hezbollah se apropiase del mismo durante años entonces ¿de qué hablamos del acuerdo del cese de fuego? tres condiciones, la primera, que Hezbollah se lleve las armas pesadas y se vaya hacia el norte, hacia el río de Italia o sea que se mueva hacia el norte de esa forma Israel quedaría un poco menos expuesta al lanzamiento de cohetes eso es lo primero lo segundo, que el ejército oficial del Libanon que es un ejército musulmán sunita, tome control del sur del país y de esa forma más o menos el país funcione de forma lógica y lo tercero, es que Israel exige tener la capacidad y el poder para poder reaccionar militarmente sin que te disparen o sea, se guarda la opción militar de poder seguir debilitando a Hezbollah en la arena, en el territorio, en el terreno entonces, esto nos explica que hablamos de un cese de fuego posible pero bastante dureble porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, Irán le envía nuevo material bélico por tierra, desde Siria, hacia Hezbollah ese transporte de armas? ¿Israel lo atacaría o no lo atacaría? si no lo ataca, estaría otra vez haciendo esa política nefasta de esperar que te ataquen para poder tomar la iniciativa militar y si lo hace, estaría violando el cese de fuego supuestamente, o el espíritu del cese de fuego y serían noticias en muchos medios de comunicación lo cierto es que puede ser que este acuerdo se firme en breve y también es cierto que puede ser que dure muy poquito